Yo los vi sonriendo junto, cantando y bailando Hablando de cosas tan lindas, que conmigo jamás pudo hablar DJ Joe, solo sabrosura ¿Quién me vende una cantina? ¿Quién me vende una cantina? Ojalá y que bien surtida Que dure siquiera un año el licor para beber ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chupa 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 Chupa